¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J, Fútbol & Fan. Bueno, vamos a hablar de otra cosa que de hecho habla muy mal acerca de la gestión, ya no sé si decir de Zidane o del club o de quién, pero habla muy mal en ese aspecto y es precisamente los grandísimos partidos que hicieron ayer los jugadores que o bien vendimos o bien están en préstamo. Y estoy hablando ni más ni menos que de Sergio Reylón y Gareth Bale en el Tottenham, estoy hablando de Kubo y estoy hablando de Brahim Díaz, que vienen, como digo, a ahondar un poco más en la crisis de este Real Madrid. Porque no sé si tuviste la oportunidad, pero ayer, por ejemplo, en el Tottenham, Sergio Reylón se marcaba un jugador increíble y Gareth Bale, la verdad es que en general, que por cierto, Gareth Bale fue el que asistió para el autogol del equipo contrario, pues hizo, me parece, que un partido bastante decente. Todavía se le nota, evidentemente, que no tiene ritmo competitivo, pero también es verdad que dejó detalles que a mí me da que pensar en el sentido de que es muy recuperable y que es un jugador al que todavía le queda gasolina. Luego, que os voy a hablar de Kubo, que ayer marcó un gol y dio dos asistencias en su primera titularidad con el Villarreal, aunque aquí no solo se habla mal de Zidane, sino también de Unai Emery, que no quería ponerle como titular y finalmente, pues ahora se da cuenta de que es un jugador al que debe poner como titular prácticamente domingo sí y domingo también. Y si no, pues hablamos de Brahim Díaz, que también ayer con el Milan ganó su partido y que no solo marcó, sino que además dejó jugadas absolutamente increíbles. Evidentemente, cuando uno ve esto, el tipo de jugadores que hemos ido dejando por el camino, ya sea vendidos, ya sea cedidos, evidentemente se pregunta quién está al frente de la dirección deportiva, si Zidane, si José Ángel Sánchez o quién, en el sentido de que cómo puede ser que nosotros estemos sufriendo en la Liga y en la Champions y, sin embargo, los jugadores a los que vendemos o a los que cedemos lo estén haciendo increíble. ¿Qué pasa? ¿Qué es que van equipos menores? Hombre, yo creo que no. Al fin y al cabo, el Tottenham es un muy buen equipo y vemos que Reglón y Bale lo están haciendo bien. Luego, vemos a Kubo en el Villarreal, que está jugando Europa League y lo está haciendo muy bien también. Vemos, por ejemplo, a James Rodríguez y lo está haciendo increíble en el Everton. Vemos a Brian Díaz y lo está haciendo increíble en un Milan, que además también lo está haciendo muy bien. Con lo cual, no puedo entender cómo puede ser que estamos dejando escapar a los mejores jugadores, mientras que nosotros estamos sufriendo en una temporada en la que, como digo, nos cuesta mucho todo. No solo hacer gol, sino también simplemente jugar. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero esto, evidentemente, no habla nada bien en cuanto a la política deportiva del Real Madrid. Así que, nada más, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal Doctor J Fútbol en Pan.